Hola, bienvenidos a un nuevo video, mis dioses y diosas del Olimpo, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en este video. Como ya lo pudieron haber notado en el título de aquí abajito, vamos a preparar unas recetas deliciosas de cupcake, así que quieren cerrar este video, les voy a enseñar a hacer 3 recetas muy sencillas, muy fáciles de hacer, pero que tu mente va a decir, wow, están deliciosas, en especial yo tengo una, que es la tercera idea, que a mi me encanta, sé que es un poco extraña, pero lo deben de intentar, es un cupcake salado, yo lo sé, pero es un cupcake salado y ya, así que quédense a ver este video porque les va a encantar y una disculpa si están escuchando el ruido, es porque afuera de mi casa hace un viento, pero ustedes lo vieran y vean qué cosas, si les grabo un click se los voy a poner en alguna parte de la pantalla, pero recuerden que si ustedes aún no forman parte de esta hermosa comunidad, ¿qué están esperando por hacerlo? Por aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse, ve a darle click y activa la campanita de notificaciones, yo sé canto horrible pero no importa, para que YouTube te notifique cuando subo yo un nuevo video, pero momento, momento, aún no me conocen, yo soy Paxi y bienvenidos a mi canal, así que sin hacer más larga y más larga sin traducción porque yo siempre me extiendo, ¡vamos a empezar! Para nuestra primera idea de cupcakes vamos a preparar unos de avena y plátano que uff están deliciosos, para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes, una taza y media de hojuelas de avena, en mi caso yo mi avena ya la procesé en mi licuadora y me quedó de esta manera, una taza de leche, un plátano, un huevo, mantequilla, la necesaria, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de extracto de vainilla, media cucharadita de canela en polvo y una cucharadita de polvo para hornear, así que vamos a preparar estos ricos y deliciosos hot cakes de avena y plátano, lo primero que vamos a hacer es en nuestro vaso de licuadora vamos a agregar nuestra taza de leche, nuestro extracto de vainilla, nuestro huevo, azúcar, canela en polvo, polvo para hornear, nuestro plátano y por último nuestra avena molida y todo esto lo vamos a llevar a licuar, así es como nos tiene que quedar después de haber licuado, si se dan cuenta no es una mezcla muy espesa, todo lo contrario, si ustedes consideran que les quedó muy espesa pueden agregar un poco de leche pero la mía está perfecta, entonces ahora sí vamos a llevar esto a nuestro sartén, después en un sartén vamos a colocar tantita de nuestra mantequilla y ahí mismo vamos a agregar nuestra mezcla que hicimos en nuestra licuadora y vamos a dejar que se cosan, cuando ya salgan esas burbujitas vamos a voltear y ya cuando estén cocidos retiramos del fuego y repetimos el mismo procedimiento con nuestra demás mezcla, como sabemos que ya están cocidos, vamos a voltear tantito y se van a dar cuenta que también se ponen doraditos de abajo, de esta manera, entonces eso significa que ya están y vamos a retirar del fuego. Y así es como quedan nuestros ricos y hermosos hot cakes de avena con plátano, están deliciosos, vamos por la segunda idea. Para nuestra segunda idea que son unos hot cakes de manzana con canela vamos a estar utilizando una taza de harina, un huevo, una cucharada de mantequilla, tres cucharaditas de azúcar, una cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de recarbonato, una cucharada de vinagre de manzana, tres cuartos de taza de leche y una pizca de sal. Para nuestro topping de manzana o el acompañante de nuestros hot cakes vamos a estar utilizando dos manzanas medianas cortadas en julianas de esta manera, les quitan el corazón y aproximadamente de este grosor, dos cucharadas de miel, dos cucharadas de azúcar, media cucharadita de canela y dos cucharadas de mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es en otro recipiente agregar nuestra taza de leche y nuestra cucharada de vinagre. Esto lo vamos a integrar y lo vamos a dejar reposar cinco minutos. Mientras tanto en otro recipiente vamos a agregar nuestra taza de harina, el polvo para hornear, el bicarbonato, la azúcar y nuestra pizca de sal. Y se me estaba pasando decirles que también vamos a incorporar nuestra canela en polvo. Lo vamos a integrar todo perfectamente bien. Después de haber integrado, mientras esperamos, vamos a derretir nuestra cucharada de mantequilla después de haber pasado el tiempo y haber derretido nuestra mantequilla, la vamos a agregar de esta manera a nuestros ingredientes secos. También vamos a incorporar nuestro huevo y nuestra leche con vinagre. Y todo esto lo vamos a integrar. Ustedes pueden utilizar la licuadora y agregar todos los ingredientes, pero yo voy a estar ocupando mi máquina para batir, para integrar todo esto bien. Yo voy a batir de aproximadamente dos minutos. Después de haber batido, así es como nos queda. Y vamos a llevar a hacer nuestros cupcakes a nuestra estufa. Y vamos a agregar una cucharada a nuestro sartén. Y vamos a tratar de extenderlo tratando de hacer un círculo. Y vamos a esperar a que salgan burbujitas para poderle dar vuelta. Y vamos a esperar a que se cosa del otro lado. Y vamos a repetir el mismo procedimiento hasta terminar nuestra mezcla que hicimos. Para nuestro topping o acompañante vamos a agregar nuestra mantequilla en una cazuelita. Junto con nuestra azúcar, nuestras manzanas en rodajas y nuestra canela. Y vamos a calentar nuestras manzanas aproximadamente 5 minutos hasta que estas se empiecen a suavizar. Mi temperatura está a fuego medio. Después de que ya se suavizaron nuestras manzanas de esta manera, vamos a agregar nuestra miel. Y vamos a dejar esto 5 minutos más y retiramos del fuego. Y así es como quedan nuestros hot cakes de manzana y canela. Después de haber pasado los 5 minutos, retiramos del fuego nuestras manzanas y estas las vamos a agregar. De esta manera. Y si se dan cuenta, tiene como ese juguito caldito. Entonces eso lo vamos a agregar. Y así es como nos quedan nuestros ricos y deliciosos hot cakes de manzana con canela. Y bueno, como les dije, así quedó nuestra primera idea. Yo ya me lo estoy comiendo, está delicioso que les digo, está riquísimo. Para nuestra tercera y última idea, vamos a preparar un hot cake de aguacate. Sí, como lo acaban de escuchar, un hot cake de aguacate. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Una taza de harina. Media cucharadita de sal. Una y media cucharada de azúcar. Una cucharadita de polvo para hornear. Un aguacate, pero este aguacate lo vamos a triturar de la siguiente manera. Y el aguacate así es como nos tiene que quedar después de que le quitamos la cáscara y el hueso. Dos huevos, una cucharada de aceite, media cucharadita de extracto de vainilla, una cucharada de mantequilla y tres cuartos de taza de leche. Ahora sí, vamos por el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es en un recipiente vamos a integrar todos nuestros ingredientes secos como son la harina, la azúcar, el polvo para hornear y la sal. Y todo esto lo vamos a integrar bien. Vamos a apartar y nos vamos a pasar con nuestros demás ingredientes. Después de que ya integramos todos nuestros ingredientes secos, ahora vamos a tomar los líquidos y vamos a agregar nuestra taza de leche a nuestra licuadora. Vamos a agregar nuestro aguacate. El aguacate que yo estoy utilizando es mediano. Nuestro aceite. La vainilla. Y solamente estaremos utilizando un huevo. Y todo esto lo vamos a llevar a licuar hasta tener una mezcla homogénea y suave de la siguiente manera. Y así es como nos tiene que quedar nuestra mezcla después de haber licuado. Queda esponjosita, homogénea, bien incorporada. Vamos a apartar un momento. Y lo que licuamos lo vamos a llevar a nuestros ingredientes secos. De esta manera. Y todo esto lo vamos a incorporar hasta obtener una mezcla. Después de que ya está todo bien integrado, vamos a llevar nuestra mantequilla en un sartén en donde vamos a hacer nuestros hot cakes. Y vamos a derretir un poco. De esta manera. Y vamos a tomar nuestra mezcla que hicimos. De nuestro aguacate, que Dios, está deliciosa. Vamos a tomar un poco. Y la vamos a agregar. Lo más que podamos. Y vamos a esperar hasta que salgan burbujitas y le vamos a dar vuelta. Y así es como nos tiene que quedar. Vamos a dejar que se cosa del otro lado y retiramos del fuego. Vamos a repetir el mismo procedimiento con toda nuestra mezcla. Mientras tanto, para acompañar, vamos a hacer un huevo escalfado. ¿Y cómo se hace? Vamos a tomar un hollita y vamos a colocar agua. De esta manera dentro de ella. Con un poco de aceite. Si ustedes consiguen que su huevo sea fresco, no agregan el aceite. Pero como yo no tengo un huevo fresco, voy a estar agregando a mi agua un poco de aceite. Y vamos a dejar que nuestra agua dé su primer hervor. Después de que empiece a hervir nuestra agua, vamos a sacar nuestro huevo y lo vamos a colocar en un recipiente con tantita sal. Y vamos a empezar a mover nuestra agua de la siguiente manera. Hasta que se forme un remolinito. Y vamos a agregar nuestro huevo dentro del remolino. Y lo vamos a dejar cocer durante 2 a 3 minutos. Y después de haber pasado los 3 minutos, retiramos del fuego. Bueno, y así es como nos queda nuestro huevo escalfado. Ustedes lo pueden acompañar con un huevo estrellado. Y ahora sí, está listo para comer. Y ahora sí, estando ya otra vez ustedes conmigo, yo con ustedes en este final. Este fue el último panqueque que hice. De hecho, lo fui haciendo en diferentes días, menos los últimos 2. Este fue el último que hice, pero es el primero que van a ver. ¿Qué les pareció el panqueque de avena con plátano? Oh Dios, a mí me encantaron. Pero si les soy sincera, realmente sincera y súper realmente sincera, a mí me encantó, como les había dicho, la tercera idea. Sí, yo sé que es un panqueque de aguacate con huevo, pero créanme que está exquisito. Ustedes lo pueden hacer estrellado o como yo lo hice, eso ya es cuestión de cada quien, pero créanme que está delicioso. ¿Cuál fue su hot case favorito? Estos también me encantaron. No, pero ¿qué les digo el de manzana con canela? El de manzana estaba, ay no, deliciosa. Esas manzanas les dieron un toque plus al hot case, así que como ya les mencioné, déjenme sus comentarios en la parte de aquí abajo, cuál les gustó más. Pero recuerden, bien importante, es que si aún no forman parte de esta hermosa comunidad, que es la mía, ¿qué están esperando por hacerlo? Aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse, vayan a darle click y activen la campanita de notificaciones para que YouTube los notifique cuando subo yo un nuevo video. Recuerden que los quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.